Bueno, de nuevo muchas gracias por la oportunidad de compartir unas ideas sobre predicción de invasión al seno cavernoso de tumores hipofisarios. Yo creo que esto viene, esta plática es relevante con respecto a la discusión que acabamos de tener hoy en la mañana. Primero, la importancia en saber si hay invasión a los senos cavernosos es para primero establecer los objetivos preoperatorios. Obviamente los objetivos preoperatorios van a ser un poco diferentes para adenomas no funcionales versus los funcionales. Extensión paracelar de adenomas hipofisarios ocurre entre 6 a 10% de los casos. Invasión paracelar es el factor más importante que pronostica una resección incompleta e inhabilidad de obtener remisión de adenomas funcionales. Como ven aquí hay un componente de supracelar, pero aquí es el componente que hay más riesgo que va a haber un tumor residual. Para eso el profesor Engelbert Knosp nos dio esta escala, como ustedes ven, esta es la modificación más reciente en el 2015 de la escala de 0 a 4, con los grados más altos indicando una mayor incidencia de invasión al seno cavernoso. Como ven, ya en lo que era grado 4, en la serie del 100% tenían invasión paracelar y 0% de esos pacientes obtuvieron una resección completa. Pero, conforme nosotros hemos ido a nuestra experiencia viendo, nosotros pensamos si existen mejores secuencias de resonancia magnética para pronosticar invasión al seno cavernoso que las del T1 con medio de contraste. Una de las secuencias que nosotros usamos, que obtenemos para neuronavegación, es esta SIS, o Constructive Interference in Steady State. Si la resonancia magnética es de General Electric, son equivalentes a Fiesta. Son secuencias volumétricas de alta resolución potenciadas en T2 y proporciona un mayor contraste entre el líquido cefalorraquidio y los elementos vasculares, nerviosos y patológicos. Pero, aún teniendo un tiempo de adquisición corto, lo cual los neuroradiólogos insisten. Ha tenido diferentes usos, como aquí en estos granulomas micóticos, vemos que en el ángulo cerebelopontino, vemos la lesión que no se veía bien en estas otras secuencias. También para lo que es rinorrea oculta, aquí vemos un defecto en el surco olfatorio que no se vio en otras secuencias bien. Otro ejemplo, en este cordoma de niña de 10 años, obviamente tenemos un tumor masivo surgiendo del clibus, pero lo que nos muestra aquí la secuencia cis es que hay un componente intradural y ahí se ven las paredes de la dura y el defecto en la dura en donde está penetrando al espacio intradural. Esto obviamente es de suma importancia porque vamos a tener que planificar la operación completamente diferente que si estamos pensando que este cordoma está principalmente en el espacio extradural. Bueno, entonces la hipótesis que nosotros teníamos es, las secuencias sí son mejores que las de T1 con medio de contraste para pronosticar invasión al seno cavernoso en tumores hipofisarios usando el mismo sistema de clasificación de KNASP. Esto fue un trabajo principal hecho por un estudiante, Min Lang, que ahora es un residente de neuroradiología que trabajó con nuestro grupo. El estudio fue un estudio retrospectivo, fueron pacientes que nosotros operamos con macroadenomas hipofisarios entre estas fechas y todos los pacientes tenían que tener tanto cis con T1 de medio de contraste en tres dimensiones, que es el VIBE disponibles, criterios de exclusión eran pacientes que tuvieron cirugías hipofisarias antecedentes, otros tumores celulares no adenomas hipofisarios. Entonces, la prueba de referencia para determinar invasión al seno cavernoso era visualización endoscópica directa. Esa es la misma prueba que utilizó KNASP para decir en el último estudio de él si había invasión. Y una cosa más, ellos también, no lo mostré, pero ellos también mostraron que la visualización endoscópica era mucho más, predecía mucho mejor si había invasión real que la visualización microscópica, que realmente sobreestimaba el nivel de invasión. Aquí están las características demográficas de los pacientes. Y los grados KNASP versus hallazgos intraoperatorios respecto a invasión. Como ven, las dos secuencias realmente están parecidas, pero si vemos, habían dos pacientes que en la secuencia T1 no tenían invasión, ya intraoperatoriamente, y en las secuencias KISS habían dos pacientes menos. ¿Por qué? Ahí les voy a enseñar esos casos específicamente. Aquí está el primer caso, que en el lado izquierdo ven que se ve un KNASP grado 4, pero cuando estudiamos esto más de cerca, vemos la pared lateral del seno cavernoso y ya no vemos tumor yendo alrededor de la carótida. Entonces, este tumor, si realmente creemos que es un grado 4, los objetivos vamos a decir, bueno, vamos a hacer una descompresión del tumor, no hay chance que vamos a obtener una resección completa, pero en este caso, si nosotros sabemos que es un grado 3A, es al contrario. Estos casos, no todos se pueden resecar completamente, pero ciertamente algunos de ellos sí. Otro ejemplo aquí, que vemos en la secuencia VIBE, que parece que está yendo alrededor de la carótida, que queda aquí, pero si vemos realmente este terminó siendo un grado 2, porque vemos la pared del seno cavernoso lateral y no vemos esa invasión circunferencial en la pared. También teníamos otras pequeñas diferencias, aquí un caso de KNASP grado 1, vemos la posición de las carótidas muy parecidas, pero en este SIS era realmente un grado 2. Luego hicimos un análisis estadístico, esto es lo que se llama la curva ROCK, un estudio que tomando el nivel de positivos, positivos reales y falso positivos. Entonces, aquí vemos las diferencias comparando SIS y VIBE, y vemos que los dos estudios son buenos, no nos sorprende eso, pero que el estudio SIS realmente estuvo un poquito más preciso en predecir invasión al seno cavernoso. Aquí están nuestros números de tasa de resección completa, no hubo diferencia estadística entre los diferentes niveles, probablemente por los números no ser tan grandes para mostrar una diferencia. Limitaciones de este estudio, obviamente es un estudio retrospectivo, entonces tendría que ser confirmado prospectivamente, solo tuvimos un paciente que fue clasificado de grado 3B, y el número de pacientes grado 4 es pequeño, por eso para realmente verificar esta técnica, tendríamos que repetir el estudio con números más grandes. Y aquí solo para… metí este video para dar un poquito de polémica, este paciente tenía lo que nosotros pensábamos era una invasión circunferencial o por lo menos un grado 3B que iba inferiormente, es un niño con gigantismo y vemos aquí nuestra técnica antigua de poner las agujas de monitorización. Realmente esta foto que viene, inicialmente utilizamos esto, pero así ahora ponemos las agujas, actualmente con muy buenos resultados para monitorear los pares 3, 4 y 6. Entonces, vemos el abordaje a la silla turca y vamos a acelerar aquí, vemos el tumor centralmente y después que se reseca la parte central del tumor, luego comenzamos a ver lateralmente. Aquí, esto es el estimulador, así como se usa un estimulador en los casos de schwannomas vestibulares, aquí vemos la carotia, el Doppler, seguimos con… estas cucharillas son cucharillas maleables, lo cual son muy útiles y principalmente operando en la parte superior lateral del seno cavernoso, vemos aquí de nuevo la parte inferior de la carotia en el seno cavernoso, viendo anguladamente estimulando otra vez. Finalmente irrigando. Y aquí vemos el espacio bastante limpio. La parte que nosotros sabíamos que íbamos a tener que dejar era la parte aquí en la carotia, era la parte inferolateral y aquí la visualización con el endoscopio angulado. Entonces, la reconstrucción, ya hablamos de eso ayer y como les dije, el componente residual inferolateral. La cosa con esto es que la dosis que se puede dar de gamma knife a esa área es mucho más alta ahora porque está muy lejos del nervio óptico y vemos que el paciente, este es al día siguiente, y por esto, como les dije, la monitorización de los pares 3, 4 y 6, en este caso, nos ayudaron mucho para hacer una cirugía agresiva, pero segura en este paciente. En conclusión, los grados CNOSP derivados utilizando estudios CIS se correlaron mejor para pronosticar invasión al seno cavernoso que los que se obtuvieron utilizando las secuencias tradicionales T1 con medio contraste en nuestro grupo de pacientes y las secuencias CIS pudieran tener un papel primario en la evaluación de resonancia magnética preoperatoria para macroedanomas y hipofisarios. Aquí reconociendo mis asociados, de nuevo, esta es mi última plática, entonces, mis grandes felicidades por este grandísimo esfuerzo para unir a nuestro grupo de cirujanos de base de cráneo en Latinoamérica y los invitamos. Tenemos cursos de la Cleveland Clinic Hands-On, también tanto de columna, tenemos cursos también de tumores cerebrales. Muchas gracias. Gracias.